Entre el 9 al 13 de diciembre, Atlantidoc presentará en Maldonado variedad de documentales nacionales e internacionales en la Casa de la Cultura y el Centro Cultural Cablin. Las proyecciones serán a las 19.21 horas con entrada gratuita. Taller Soul Training en el Paseo San Fernando. El sábado 12 de diciembre, entre las 14 y 16 horas, se realizará en la Escuela de Danza de Maldonado un taller de danza contemporánea, fusionada con técnicas corporales del Hip Hop. La participación es gratuita. El Quinteto de Jazz Punta del Este, junto a la cantante Jimena Irastorza, estarán este sábado 12 en la Fiesta de la Paella Gigante de Piriápolis, participando también del lanzamiento de temporada 2015-2016. Alumnos del Instituto Habilitado de Hermanas Capuchinas presentan la comedia musical Caminemos Juntos, sábado 12, 19 horas.